Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Denuncian al estado de Nicaragua por sembrar terror en la población. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El informe del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos describe cómo el 2023 se convirtió en el año más brutal desde el 2018, marcado por una escalada de violencia y venganza extrema contra cualquier persona dentro o fuera del país. En este amplio análisis, el terrorismo de estado se ha convertido en la herramienta predilecta del régimen de Ortega y Murillo para doblegar a la población mediante el miedo y el terror. Este plan busca imponer un sufrimiento intenso, profundo y extendido sobre las víctimas de estos delitos, afectando no solo a las personas directamente involucradas, sino también a sus familiares. El objetivo final del estado parece ser la destrucción moral, mental e incluso vital. Desde los seis años de ataque contra los nicaragüenses, tras el 2018, el año pasado fue el peor por la generalización definitiva de la violencia y la venganza extrema contra los nicaragüenses que están dentro o fuera del país. En lo que va de este año 2024, parece indicar que la crisis de derechos humanos continúa. Dicha organización denuncia que tras años de negar los crímenes de lesa humanidad, el estado ahora los exhibe con descaro. Se busca normalizar el terror, ridiculizarlo y con ello doblegar a la población a través de la intimidación y el trauma. Este plan busca imponer un sufrimiento intenso, profundo y extendido sobre las víctimas de estos delitos, afectando no solo a las personas directamente involucradas, sino también a sus familiares. El objetivo final del estado parece ser la destrucción moral, mental e incluso vital. Con esta espectacularización y la exaltación de los crímenes, con efecto de profunda impresión y sobresalto, busca doblegar a la población en su conjunto, para que el temor y el miedo intenso haga concluir que el miedo y el terror hercido por las autoridades son inevitables. Destrucción institucional y genocidio El ataque sistemático contra la iglesia católica no solo busca destruirla como institución, sino que según el informe podría incluso configurar un crimen de genocidio. Este informe describe cómo el estado ha transformado las leyes e instituciones públicas en instrumentos de represión. La constitución ha sido mutilada para castigar de forma extrema, incluso quitando la nacionalidad a quienes consideren traidores a la patria. Apagón informativo y acoso a los defensores La libertad de prensa y la labor de los defensores de los derechos humanos está siendo asediada. El informe documenta la violencia contra medios de comunicación en el exilio, la persecución a defensores y la propaganda oficial. Una huida desesperada hacia la muerte Dicho organismo denuncia el aumento dramático de muertes y asesinatos de migrantes en el 2023. Los suicidios también se han incrementado producto de la represión generalizada y la destrucción de las condiciones económicas para obligar a la población a salir del país. Analizando dicho informe Sobre el acontecimiento de Nicaragua Es muy importante tener presente la iglesia El gobierno quiere desprestigiar a la iglesia Destruirla nunca Pero si la quiere desprestigiar No ha podido No Ni tampoco Podrá Nunca Ahora ¿Qué sí sucede en la iglesia de Nicaragua? Yo siempre he dicho Y mantengo esta Tesis De que existen obispos y sacerdotes silenciados Aquellos que están apoyando al gobierno Y aquellos que están en favor del pueblo Del pueblo nicaragüense Cuando monseñor estaba en la cárcel Hubieron sacerdotes que pidieron por él públicamente Y el gobierno se lo llevó para la cárcel Y otros fueron amenazados Pero otros que no pedían Pero tampoco fueron a ver al obispo en la cárcel Por lo menos a llevarle el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que es un acto infinitamente bondadoso Es un acto lleno de amor y de misericordia A nosotros nos toca es mantener la oración Por el país nicaragüense Y pedí al Señor Que le otorgue la gracia De que así como envió a Moisés Como su representante Para liberar al pueblo de Israel Le envíe un Moisés actual Para que libere en su nombre glorioso En el nombre de Jesús Al pueblo nicaragüense Nicaragua es una patria muy linda Muy bella Pero está siendo gobernada por un demonio Cuando un hombre o una mujer Se levanta contra la iglesia Es influenciado por el demonio Recuerda hermano y hermana Mantén oración por los obispos Que han sido deserrados De Nicaragua por los sacerdotes Nunca te olvides de Monseñor Álvarez Lagos Y siempre en nuestras oraciones está Y esperando que el Papa Francisco Lo nombre Caldenal Aunque lo deje por un tiempo Aunque repito Aunque se quede por un tiempo más En el Vaticano Hasta que Dios envíe la fuerza y la gracia Para que venga un nuevo presidente Que ame a Dios Y que lo respete Y que por lo tanto También ame a la iglesia Y la respete Y ayude a la iglesia A evangelizar La situación que vive Nicaragua Es una situación que le puede pasar A cualquier nación en el mundo Y debemos de pedir siempre a San Miguel La protección de la iglesia Yo decía Y me da mucha pena Que hoy día al final De la Santa Eucaristía No se recita la oración a San Miguel Cuando el Papa León XIII Tuvo la visión beatífica Del rugido del demonio En contra de la iglesia Y que San Miguel Invocando a San Miguel Sería protegida la iglesia Pero luego del concilio segundo Esta oración prácticamente fue quitada Ya no es un protocolo a seguir No es una obligación Pocos sacerdotes lo hacen Me gustaría Que Dios En su infinita misericordia Le coloque al Papa Francisco Que todos los domingos Luego de la Santa Misa Se recite la oración a San Miguel Para proteger la iglesia Entonces los invito a compartir esta noticia Que es muy importante Difúndanla Recuerda darle me gusta Para que se mantenga la noticia Y más personas la puedan ver Y una pregunta muy importante ¿Te has consagrado A la Virgen María A San José A San Miguel Arcángel Los invito a responder Por medio de los comentarios Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video